El director de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, Luis Héctor Herrera López, detalló que la religión católica es la que requiere mayor diálogo en el tema de fiestas patronales. Son con quienes más se debe hablar para evitar este tipo de festejos que por naturaleza conllevan una importante conglomeración de personas y exponen a un mayor riesgo de contagio por COVID-19. Yo no le llamaría lidiar, pero obviamente la gente que más quiere hacer los festejos son los que siguen a los santos patronos, entonces evidentemente ahí es la Iglesia Católica, pero no es lidiar. Para este 12 de diciembre el llamado es a que no se realicen festejos de la Virgen de Guadalupe con grandes fiestas, sino celebraciones pequeñas para evitar contagios. Al cierre de la jornada, Tirsa Duarte.